Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Recuerde suscribirse y activar la campana de notificaciones, así de seguro va a tener la información a último momento. Vamos con noticias muy importantes de Bolivia. Un juez boliviano negó un recurso presentado por la defensa de Janine Añez para que se pueda defender en libertad. Antonio Amaru negó la petición de la defensa de la exmandataria interina por supuesta falta de una resolución sobre la ampliación de la detención preventiva. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Volvemos por acá rápidamente con la información y espero que se quede hasta el final de este video. Un juez negó este lunes un recurso que había hecho la defensa de la expresidenta interina de Bolivia, Janine Añez, para poderse defender en libertad al cumplirse cuatro meses en detención preventiva por el supuesto caso golpe de Estado. El juez primero de instrucción en lo penal en la ciudad del Alto, Antonio Amaru, negó la petición de la defensa de Añez que busca que se pueda defender en libertad por falta de una resolución sobre la ampliación de la detención preventiva. Cuestión que fue negada por los abogados de la exmandataria. El juez señaló la falta a un documento sin la cual no se podía analizar su caso. Sin embargo, se la remitió o no la observó. Dijo a F. Alain de Canedo, uno de los abogados de la exmandataria interina. Con la decisión del juez se ratificó la medida de ampliar la detención preventiva de cuatro a seis meses de Janine Añez, quien está en un centro carcelario en la ciudad de La Paz. Hoy vuelven a negar la expresidenta constitucional, Janine Añez, su derecho a defenderse en libertad. La ampliación de cuatro a seis meses de la detención preventiva es ilegal. Libera a Janine Añez. Bolivia. Es el mensaje que aparece en las redes sociales de Añez, las cuales son administradas por personas de su entorno. Añez fue aprehendida el 13 de marzo en su región natal, la Amazónica Benin, y luego fue llevada a La Paz en un avión militar y bajo un fuerte resguardo policial. La expresidenta interina está acusada de sedición por el golpe de estado en 2019 contra Evo Morales. El 14 de marzo de 2021 se determinó detención preventiva a la exmandataria por cuatro meses que se cumplen mañana 13 de julio. O sea, hoy Añez también es procesada en otros casos con las llamadas de Sacaba y Sencata en 2019 por la que se le acusa. Además, en el Parlamento están otras proposiciones acusatorias por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional sin aval del legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio. Por el caso llamado golpe de estado, que surgió a partir de la denuncia de una ex parlamentaria del gobernante Movimiento al Socialismo Más, también están en detención preventiva dos de los exministros de Añez y varios ex jefes, policías y militares. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video. De seguro van a tener información a la mano. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En este entendido, usted estuvo menos de un mes en el cargo, pero sí tuvo la oportunidad de participar de reuniones de gabinete, sí tuvo la oportunidad de ver el comportamiento de manejo de poder de quienes estaban ahí. Pasa que, y usted lo acaba de ratificar, se dice que quien estaba detrás del poder en realidad era el exministro de gobierno Arturo Murillo. ¿Usted lo corroboró en esos pocos días o semanas que estuvo ahí en el gobierno? ¿Cómo vio? ¿Cuál era la actitud? ¿Quién mandaba? ¿Quién ordenaba? ¿Tenía carta verde, carta blanca para hacer y deshacer Arturo Murillo o no? A ver, yo creo que no lo vi solamente yo. Lo vio el pueblo prácticamente. Pero sí, en las reuniones de gabinete eran unas reuniones muy tensas. No nos olvidemos que habían conflictos sociales. Prácticamente intervenían dos o tres ministros. El que más hablaba era Arturo Murillo. El que más brindaba o buscábamos soluciones para el tema era con Arturo Murillo, mi persona. Algunas intervenciones de la ministra, de la canciller Longarí. Recuerdo un poco la intervención del licenciado Parada, ministro de Economía. Pero fuera de ello, prácticamente nadie opinaba, nadie hablaba. Y sin lugar a dudas, y no es por ser peyorativo ni mucho menos, quien menos hablaba era la señora presidenta. ¿Y quién hablaba más? Entre Murillo, mi persona, obviamente porque en mi labor, porque yo me comprometí con la señora presidente para procurar la pacificación del país. Entonces, y yo le decía al ministro Murillo, ministro, su comportamiento nos entorpece las negociaciones, nos entorpece el proceso de pacificación. Usted es muy beligerante, usted es muy agresivo, usted es muy ofensivo en el sentido de no ir a la ofensiva, sino de ofenderle. No, me dijo. No, no se preocupe, ministro, me dijo. Usted va a ser el ministro bueno y yo voy a ser el ministro mal. Pues, ministro, no es así. Esto hay que tener la seriedad de ser gobernante. Recuerdo una frase que me dijo a raíz de un reclamo que me hizo la presidente, porque me dijo que yo le daba muchas concesiones a el movimiento al socialismo en el proceso de pacificación. ¿En qué sentido? Le dije, señora presidenta. Dígame, ¿en qué sentido? No, que usted ha dicho que vamos a sacar a los militares de las calles. Pero dígame, presidente, usted piensa gobernar toda su gestión con militares en las calles. Claro que no. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente, que vamos a sacar a los militares. No, que usted le ha dicho que les vamos a dar salvoconductos a los que están en las embajadas. Ministra, presidente, le dije, ¿acaso usted no fue parte del reclamo cuando reclamaban porque el gobierno no le quería dar salvoconducto al senador Pinto y usted misma en esa gestión no decían que eran inhumanos eso? ¿Y ahora qué quiere, tener el mismo comportamiento o les vamos a dar salvoconducto? Claro que les vamos a dar salvoconducto. El que quiera ir, que se vaya. No tenemos por qué presionar. Obviamente, si tienen procesos penales, pues veremos que las instancias correspondientes nos digan quiénes se tienen que quedar y quiénes no. ¿Y cuál fue la respuesta en ese momento? En ese momento, el que respondió fue Arturo Murillo. ¿Qué respondió? Y me dijo, ministro, me dijo, no, no se preocupe, usted prometa lo que sea y después no cumplimos. Oh, no, le dije, discúlpeme, ministro, pero esa no es mi forma ni de ser ni de actuar y creo que si vamos a ser gobernantes y si lo somos, tenemos que ser serios. Yo no soy ningún politiquero. Y agarró y se ofendió. Y me dijo, no, no, yo tampoco. Se ofendió también la ministra Pinker y me dijo, yo no soy politiquera, yo llevo 12 o 13 años como política y no soy politiquera. Se ofendió Fernando López y Fernando López se paró y dijo, no, si vamos a sacar a los militares de las calles, yo renuncio. Mis hombres están en riesgo. O sea, pucha, todo un show. Y se armó una tensión muy, muy complicada en ese momento. Porque evidentemente la presidente se dejaba manejar por los rumores que le llegaban, ¿no? La presidente evidentemente no tenía una una posición firme, con personalidad. No, no la tenía. Ella siempre estaba amparada en Arturo Murillo. En ese entonces todavía era senador Óscar Ortiz, pero sin lugar a duda el que la tenía prácticamente, digámoslo así, le endulzaba los oídos en el sentido de decir, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Era Arturo Murillo. Era la persona que se veía mucho más en la gestión del control del poder político que tenía de la presidente. Y es más, fue él el primero que lanzó la famosa frase, y si es con ella, que fue lo que propició posteriormente la candidatura de la presidente y que fue el error político más grande que se cometió, creo yo, y que provocó prácticamente para mí, que el movimiento del socialismo nuevamente vuelva al gobierno. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.